¡Muy buenos días! Bienvenidos un miércoles más aquí a Los Arrayanes Café, en su programa Nada Complicado, miércoles lluvioso, miércoles muy fresco aquí en la ciudad de Guadalajara miércoles de fútbol, miércoles de un tema pues muy polémico, estamos empezando con un poco de, qué se puede decir, falta de ganas, desánimo porque pues ya vamos dos nos están ganando dos, cero y bueno, nada complicado, miércoles lluvioso, miércoles muy fresco aquí en la ciudad de Guadalajara miércoles de fútbol, miércoles de un tema pues muy polémico, estamos empezando con un poco de, qué se puede decir, falta de ganas, desánimo porque pues ya vamos dos, nos están ganando dos, pero... Ha castigado algún jugador por doping en pleno mundial Ajá, la cara que tenía ayer cuando lo sacaron del estadio, impresionante ¿no? corporalmente estaba descompuesto seguramente llevaba algo encima ¿no? sin duda yo creo que por dentro un buen momento pero no deja de ser una potencia, México le ha ganado a dos potencias, ha tenido dos resultados muy importantes en los mundiales que fue en el pasado, ¿en qué mundial se le ganó a Francia? en Brasil ah, en el pasado en Brasil en el pasado en el pasado en el pasado, bueno, se le gana a Francia 2-0 y pues es una potencia mundial sí, así es en la vida, en la vida sí tendría que ser y no quedarnos con la frustración lo malo es que cuando esa derrota, ese fracaso en el pasado a veces uno lo lleva entonces cuidar también de que no sea que no se prolongue los resultados de México si, era el que nos dañaba el pendiente para que no estuvieramos nosotros con el pendiente ya nos vamos esto es nada complicado soy Liliana Carrasco y nos vemos hasta la próxima gracias y y y y y Gracias.